Por este conducto, vengo a someter a la consideración del Pleno una iniciativa con proyecto de decreto para adicionar diversas disposiciones de la Ley de Vialidad, Tránsito y Control Vehicular en el Estado de Campeche, al tenor de la siguiente exposición de motivos. El notable incremento de tránsito vehicular en el Estado, y particularmente en las ciudades de San Francisco de Campeche y Ciudad del Carmen, han ocasionado igualmente el incremento de accidentes de tránsito y la comisión de delitos culposos relacionados con el manejo de vehículos automotores. Actualmente circulan en el Estado más de 190 mil vehículos automotores en sus diversas modalidades, cifra que incrementa año con año. De igual manera, se registra un número considerable de accidentes de tránsito que ocasionan cuantiosas pérdidas materiales, lesiones y pérdidas de vida. De acuerdo con el registro estadístico del INEGI, tan solo en el año 2012 se registraron en el Estado 5 mil 57 siniestros a un saldo de 96 muertos. El 31.3% del total de las defunciones son jóvenes entre 15 y 29 años de edad. 1.887 heridos y pérdidas materiales estimadas en 493.108.892 pesos. Los municipios de Campeche y Carmen concentran el 84% de la totalidad de los siniestros en zonas urbanas y suburbanas. Se estimó que solo el 41% de los responsables de hechos de tránsito contaban con un seguro de responsabilidad civil contra daños a terceros que garantiza el pago de los daños a las víctimas. Con el propósito de proteger a quienes resulten víctimas de algún accidente de tránsito en sus personas o sus vehículos, se hace necesario que todo conductor de vehículos automotores, cualquiera que sea su clasificación, cuente con una póliza de seguro de responsabilidad civil contra daños a terceros, de manera que se garantice la reparación de los daños en favor de los afectados en su integridad física, salud y bienes. El seguro obligatorio tiene el propósito de proteger, sobre todo a los que menos tienen, contribuir a mejorar las condiciones de seguridad vial y la calidad de vida de los ciudadanos, ya que el conductor adquiere un respaldo que lo protege financieramente y que las víctimas de los accidentes de la seguridad de que les sean respirados los daños que se le hayan ocasionado. En mérito a lo anteriormente expuesto, nos permitimos presentar a la consideración de esta soberanía para análisis, discusión y, en su caso, aprobación, el siguiente proyecto de decreto. La 61ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Campeche. Primero, se adicionan los artículos 31, 38 y 52 de la Ley de Vialidad, Tránsito y Control Vehicular del Estado de Campeche, para quedar como sigue. Artículo 31. Es obligación de los conductores de vehículos de transporte público, privado, mercantil o particular, obtener y portar consigo la licencia para conducir o permiso, tarjeta y placas de circulación vigentes, la póliza de seguro y responsabilidad civil contra daños a terceros, así como la documentación establecida por esta ley y otras disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, de acuerdo a las categorías, modalidades y tipo de servicio. Artículo 38. La Secretaría de Seguridad Pública está facultada para suspender en forma temporal a los conductores de uso de licencia o permiso para conducir en los siguientes casos. Cuando el titular sea sorprendido conduciendo en caso de ebriedad o bajo la influencia de estupefacientes, psicotrópicos u otras sustancias tóxicas o carezca de seguro de responsabilidad civil contra daños a terceros. Artículo 52. Los vehículos podrán ser retirados de la circulación y asegurados de los depósitos vehiculares dependientes, autorizados y certificados por la Secretaría de Seguridad Pública como medida de seguridad para evitar afectación al orden público o interés social cuando sus conductoras no presenten para su revisión la tarjeta de circulación o esta se encuentre vencida o se carezca de la misma y no se acredita haber cubierto el pago de derechos por tenencia o uso de vehículos o se carezca de la póliza de seguro obligatorio. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor 90 días después de la subpublicación en el periódico oficial del Estado. Segundo, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección a la Comunidad difundirá entre los conductores de vehículos mediante los métodos que considere convenientes la obligación de contratar el seguro de responsabilidad civil contra daños a terceros. San Francisco de Campeche, al 16 de abril de 2012. 13, perdón. Muchas gracias. Buenos días. Gracias. 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 Gracias.